¡Cortamos! Yo sí me voy por J-Lo Güey, es que fue A ver, fue un duelo de titanes, cabrón J-Lo, Shakira, güey Imagínate, cabrón Que de repente J-Lo y Shakira se fusionaran, güey Y que llegaran en la nube voladora Y que de repente Y luego que de repente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Hombres y Payasos ¿Cómo están, muchachos? Este, mi querido Michael ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Están gustando? Raza, bienvenidos al podcast Ya lo dijo Daniel Beltrán, muy contento de estar con ustedes No se les olvide De inicio les digo que nos sigan en Instagram Somos hombres y payasos Ya yo de este lado Como una ola Es más, da la ola, güey Ahí está Hola, espérame, hola, tío Hola, hola ¿Cómo? ¿Estás? Ah, perro Hombre, nosotros somos Flans Ah, venga Pues ya participó solo en la ola, güey Uy, nosotros somos Flans Hombre Y payasos Ok ¿Por qué tenemos que ser los de... ¿Por qué payasos? Pues tienes que ser payachos Payachitos Venga, madre Hombre, ya estamos Pues mira, ahora somos hombres Payasos y perros Y gatos también Hombre, güey ¿Qué pedo con estos pinches animales cabrones? Mira, el viejo A toda madre Ah, pero pregúntale si hay cucarachas Ni una sola, güey No, eso sí Eso es muy bueno, güey Los gatos son letales para ese pedazo ¿Este mamón no les compra croqueta? No, ya sé Chíguense los cucarachas, hombre Quieren comer Cazen culeros Pura proteína Ustedes tampoco, cabrón Oye, güey, si sabes que los gatos hacen ese pedo, güey Te ganan O sea, te traen como pruebas ¿Quién dar lástima a los viejos? No, no lástima O sea, te traen como... Presas Presas Ah, como un obsequio, güey Como un obsequio Exactamente como para decirle, güey Atiéndeme, no seas mamón Para que veas aquí quién ríos A nosotros nos pasó, este... En una ocasión Había un gato Fuera de casa Y la neta, la neta O sea, yo... Vaya, no soy... Eh... No los... ¿Cómo te digo, güey? No te gustan O sea, prefiero los perros Así Sí Ahora ya hay gato en casa Y ahí hay los niños Ah, qué gato Y pues me ganaron los pinches huercos Y luego el gato ya le ganó a mis hijos Y... Entonces ya no se ganó Ya ganó el gato El gato ya se ganó Llega preguntado por el gato ¡No gato! Sí, güey Es una gatita Entonces, güey Eh... Él andaba... Andaba afuera Y mi esposa Ay, que no, que no se metelo No, por favor, no Ya tenemos... Güey, teníamos cuatro perros En ese entonces Le digo, ya no mames No, que sí Que le siga Pues el pinche gato O sea, no los maltrato Ni mucho menos No, no se le siga Ya, ya, ya Y se iba Y de repente regresaba Una vez salí, güey Y el pinche gato afuera De la sí, güey De la puerta Con un cien pies Arriba la mano No lo había matado, güey Pero sí, güey O sea, lo tenía Sostenido así No sé Y de repente se movía Sí, sí Y dije ¿Qué pedo, güey? ¿Qué me está tratando de decir a la vida? Y ya le dije yo Pero con una pinche El hombre Hice lo suficiente Págame a traerse un pinche Si empieza a la vida No mames Me puso muy hardcore Sí, güey Muy hardcore a la vida Güey Pero eso te pasó afuera Hay historias de que En la cama Se sube el pinche gato Con el cien pies Como diciendo Mira lo que te conseguí ¡Hombre, güey! Güey Sin miedo a la vida Güey El genaro se chingó Ayer Se chingó Al perro Yo me pensé, güey Al Gonzalo El genaro se chingó Al Gonzalo Me imaginaba Entrando a su cuarto Y el pinche genaro Acaba Y el Gonzalo No es lo que tú crees Güey No es mamada Pero la neta El pinche gato No era acogida No era mamada Era una acogida No es tu guión Que le dio el perro Güey Y ahí viene el cabrón No es mamada Pero el pinche gato Está más dado Que el puto perro Entonces el perro Se le quiere poner Y el otro, güey Lo ve como diciendo Criatura Está chingando, hombre Le pega el perro Putazo Y se baja la chingada Vamos a ponerlo Este ejemplo, güey Los gatos Vamos a suponer Que pesa Cuatro kilos Ponle Cuatro kilos Las hormigas ¿Cuánto peso Pueden cargar? Cien veces su peso ¿No? Una mamada así Bueno, güey Un gato, güey Se le pone Un pinche perro Ponle tú tres veces Más grande que el gato Dos veces No le hace nada El perro al gato, güey Tiene que ser un pinche Rottweiler acá Para poder que el gato No, no nos alcanzan, güey No, no, güey Pero hay veces Que está el pinche perro Y de repente Nada más el pinche gato A ver, les ponen Una reverenda madriza, güey Los pinches gatos Están muy, muy cabrones Saludos a los gatos Que nos ven Son felinos Pero cabrón Él acaba de dar Un dato muy importante Los gatos son felinos Para la raza que no Es un punto Muy, muy importante Pero el pinche perro Imponente Es que también te mamaste Este perro Tiene como 98 años Güey, ya Yo no lo Él llegó solo, cabrón Yo no lo traje No puede ni caminar Güey, es que estaba buscando Las sendas de la puerta De diosito, güey Llegó aquí, güey Míralo, güey O sea El vato dijo Ya, güey Llévame, Dios San Pedro ¿Dónde estás? Ábreme las puertas Y salió el pinche Salió el pinche Ya el pinche perro Estaba callando Y el dale dijo Hijo, lo rescátala Oye, el perro Vamos a ponerse Félix Qué ingato Madre, güey Ya, güey Ya me quiero morir A la verdad Otro año, pinche Qué pecado, güey No, no es cierto, güey Es que eres el pinche romano ¿Cómo se va? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gregorio, güey! ¡No, manas! Gonzalo, güey Gonzalo Pinche Gonzalo, cabrón Pinche Chalillo, cabrón Ah, qué pecado, güey Tengo el perro más feo del mundo Y se la juego El que quiera, compadre Pero Pero muy fiel Muy fiel al viejo Sí, pues aquí llegó Y dije Ándale, puedes crear tu Hombre, chico Güey, aquí están sus Sus asientos Los güeyes Acostan a toda madre Te voy a dar una sugerencia, güey Lleva uno a una fiesta de disfraces Y ponle un parche Y es el pinche La zarigüeya Que sale en la era de hielo Sí, güey ¿Te acuerdas? Que pelear con el huevo, güey Que pelear Que es una merda Oye, muy disfrazado de Harry Potter Y cómo se llama El mon... Dobby Así de pinche duandecillo Te lo jodía También Güey, para la raza ¿Lo conoce la raza de Sombro, Sombro y Paiso o no? Ah, Gonzalo A Gonzalo Güey, pues son sus hijos, güey Entonces sale más las historias No, pero Gonzalo, ¿sabes? Que nunca No quiere salir, güey De cenar Güey, pues no tiene Que ya se quiere morir ¿Qué, güey? Si me van a hacer como Si ya me quiero ir A chingar A ver, me quiero ir a mostrar Ahorita que venga para acá Pinche Gonzalo Pero bueno ¿Empezamos o qué? ¡Chinga, chinga, chinga, chinga! Comenzamos, principiamos No, pero espérate Roel está ocupado, güey No, no, no No, no, no Es una pinche piringola, güey Ah, sí La verdad que sí, güey Mi respeto es para mi compa Oye, muchachos Pues este Hoy vamos a hablar de muchas cosas Muy bonitas ¿Verdad? Pero Sobre todo de conflictos, güey Bueno, son tan bonitos, hermano Si queremos llegar Güey, es que esta semana hubo mucho conflicto Sí, güey Hubo mucho conflicto Uno muy feo Uno muy bonito Uno más o menos Dicen que no hay pleito Aunque los pleitos Aunque ganados no son buenos Una madre sí es No sé cómo Sí, sí, sí Los pleitos ni ganados son buenos Ok Ok Pero, güey Estuvo muy bueno el mitote de Residente y J Balvin, güey Es un pleito verbal Si así lo podemos decir Pero, güey, güey, yo no sé si era Pues como que necesario Ocho minutos, güey Claro, güey Fue un pinche abuso a nivel monumental, güey Ocho minutos, tres capítulos, güey Y lo dijo ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Alejandro Alejandro Sanz Ajá ¿Qué dijo? Ah, dijo Acabó de ver un asesinato con un lápiz Ay, hijo, es un perro Alejandro, güey Pero no, güey Yo ya había visto un asesinato con un lápiz, güey Young Wick Se chingó un cabrón con un lápiz también Ah Perro viejo Ala, el pinche ¿Qué? ¿También? Oye ¿Cómo? El Young Wick es el Keanu Reeves Keanu Reeves ¿Quién? Keanu Reeves ¿Kanito, hombre? El Kani El Kani El Kani Ese Young Wick Era bueno Para la conflictuación, güey Pero era tranqui, güey Es que el vato Siempre dicen, güey Cuidado con el sereno Porque es El calladito El serencito, güey Te da una chingada Young Wick Era como Alfredo Adame, güey Así de Yo tengo un carácter muy bonito Hasta que alguien me empieza a chingar a la madre Exactamente Hasta eso No, pero Keanu Reeves Calla toda madre No seas mamón Con mi compadre, güey Con mi compadre Este Entonces ¿Qué estaban diciendo? Ah De lo del pedo de Residente Güey Pues Vamos a suponer Residente Es un Es un Peleador De Es un boxeador, güey Ajá Y luego de repente pones a un pinche De Taekwondo Y es Es J Balvin No tanto como de diferente disciplina, güey Yo creo que ahí la diferencia es el peso Amateur y profesional No, güey Yo creo que pusiste un pinche Super Welter Contra un mini Mosca, güey Sí, sí Ya, lo vamos a ver ¿Ah, sí? Residente Canelo Álvarez J Balvin Chávez Jr Nah, todavía el Chávez se defiende, güey Mis respetos Julio Julio No, es en serio, güey Es que así fue ¿Cómo que así fue? Ah, cabrón Canelo contra Chávez Jr, güey Ah Sí, ¿no? Porque Chávez Jr, tú sabes que te quiero un chingo Somos paisanos Lo queremos mucho, güey A los tres juntos nos pones unos vergasos Los somos Lo sabemos Y somos compas, güey Tenemos un par de historias ahí Chávez Jr Así, compadre Me parece perfect, viejo De hecho, me das 400 bolas, viejo Ni te acuerdas No, no lo sabes tener, güey El bato anda batallando Anda batallando Pero, este La contaré No, a lo mejor no la cuento Este Pero me da 400 bolas Este Es en serio, güey Ok Este La va a contar, chica, su madre Ay, güey Pues por favor, hombre No, no, no Hay una posada muy famosa En Culiacán Que se llama La Favorita Ok Es una posada que organizan No sé quién Pero así como una empresa cheve Algo así Y entonces te dan invitaciones Y la madre, güey Total, un día fuimos a la chingada favorita, güey Ya eran las 4 de la mañana Y llego yo a la posada Y no he llegado a la casa Y llegamos juntos Ni más ni menos que mi querido Chávez Chávez Jr. y yo Llegaron juntos No, o sea Al mismo tiempo Ok Él iba con otra raza Y yo Entonces el viejo se bajó Y yo iba solo Él iba con sus guarros Y llego yo Y fíjate La Estaba muy raro el pedo, güey La taquilla Porque costaba 400 bolas la entrada Nomás por entrar Así fuera a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces Llegamos juntos Y ah, 400 bolas Y la madre Y yo así, jaja Y entonces eran Como un triplay así, güey Con unos hoyitos Así como esos que ponen En los videos Que nomás meten su órgano Así, güey Yo no he visto eso, güey Tampoco me ha tocado Pero me gustaría Que me compartieras Total que Por ahí metías la mano Y se ponían la pulsera Y los 400 pesos Entonces Llego yo Meto la mano Los 400 bolas Me ponen la pulserita Y en eso llega Chávez Así al ladito Y me dice ¡Hey! ¡Págame a mí, loco! ¡Ahorita te voy a dar 100 dólares Allá adentro! Y yo Y con ¿Y con quién viene campeón? Yo todavía Es que Mis camaradas están ahí afuera Pero ahorita Al barrio 100 dólares Los voy a dar Te voy a dar 200 dólares Ahorita que entramos Por una transferia Pero los 100 bolas Al barrio Era 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 Dominicano, güey El Big Chávez Jr., güey Es que Yo pensé que era Fidel Castro, güey Y que ¡Hala, güey! ¿A poco Fidel Castro Andaba en esos pedos, güey? ¿A qué le gustaba el pinche antro? A la vez ¡A la pida la coco! ¡A la pida la coco! Es lo que pensé que era Es que venía eléctrico el viejo Ah, andaba eléctrico Habla de otros acentos Total que yo sea ¿Te fijas la encrucijada? O sea Cuatro de la mañana Un campeón de peso medio Pendejo No Ahogado Este Parado junto a ti Diciéndote ¡Paga! ¡Ahorita te los pago! Pues mira Puedes creerle Puedes creerle Pero es más la intimidación De güey Paga y ahorita te pago Así como que Como que no era opcional ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Y yo decía Eh Y la opción B ¿Cuál es? ¡No, no, no, loco! ¡Ahorita te voy a pagar! ¡Yo, loco! ¡Ahorita te voy a pagar! Le di los 400 pesos Metió la manita Muy en ello Nos fuimos agarraditos De la mano Casi casi a mi art Que estaba atrás así Y ahora ¡Eh, campeón! ¿Cómo haces? ¡No, bien! Y la madre Y todavía me decía ¡Eh! ¡Ahorita te voy a dar 100 dólares! ¡200 te voy a dar! ¡200 dólares a tu hogar! Iba incrementando ahí los intereses Nos metimos a la fiesta Y pregúntame si lo volví a ver ¡Name, qué chingados! Perdiste 400 goles con el Pues mira, yo siento como que los gané Como que gané mi integridad física Así como que Como que Sí, te salvaste unos buenos putanzos Sí, güey El Dani Incrédulo Es como si le hubieran hecho la broma ¿Cómo estás, mijo? Le hablo acá de Estados Unidos Deposítenme 400 pesos O sea, soy tu tío Tu tío Manuel Tu tío Manuel ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? No, fíjense que Juan y Pedro Juanito y Pedro ¿Cómo no? Que 400 Total ¿Te fuiste de ancho, güey? La neta No Se los vi más por culo Que por otra cosa Ahora sí habrá sido A lo mejor tú andabas acá muy erizo Con la primera, güey Digo A lo mejor el vato A lo mejor el vato le tapó los ojos ¡Eh, soy Bolusia, soy Chavio, güey! ¡Ay, Chavio, güey! ¿Qué suena, con qué suena, güey? Pues entonces, te fui al Castro ¿Cuántas oportunidades tengo? Nomás porque está muerto Si uno se dijera que era Fidel Castro a la vez Mi general a la vez Pero bueno, no hay pedo campeón No hay pedo ¿Por qué sale? No, pues salió porque Residente es Canelo Y J Balvin era esa Poniéndolo ahí Pues como en un contexto diferente Volviendo al pedo de Residente Yo lo vi hace cuando salió Roel, que es un gran fan de Bizarrap Me dice Güey, vas a sacar una rola de Bizarrap y Residente Me dijo un día antes ¿Cuándo grabamos? Ay, fue chingón Yo de repente el viernes veo Que, ah, ya salió la rola Pum, abro esa madre Llevaba una hora Llevaba 2.5 millones de reproducciones Y yo dije Ah, está bueno el tema Lo pongo y ching Y que lo vas viendo la vida Oye güey Sinceramente fue Desde mi perspectiva He visto muchas reacciones Y la madre Pero para mí Personalmente Es la crónica De un abuso Cabrón Hazte cuenta Que un morro De tercero de secundaria Güey Se pone con un morro De cuarto de primaria Güey Abusivo se vio Está bien perro Pero güey Pobrecito Me lo dejó Tiraba la lona Y lo levantaba Y lo volvía a chingar Y lo volvía a ¿Cómo se dice en el fútbol Cuando es La fuerza desmedida? O sea, fue Fue con fuerza desmedida O sea, aunque no le Aunque no le pegues Sí Al O sea, al vato Se dice que O sea, levantaste el pie Y con un chingo de fuerza Fue fuerza desmedida Y es falta, ¿no? Claro güey Güey Pues es que chingada madre Digo Sabemos que el Residente Pues es un cabrón Que se caracteriza por las rimas Güey Es un cabrón Que tiene un rap Eh Tirándole a la política Así es Y la chingada Entonces el vato Le arrastra Y le bufa la potranca ¿No? Claro güey Le apesta el rifle Le apesta el rifle Es correcto Para hacer esa madre Entonces Eh Sí Así precisamente Este güey Tiene Un cabrón de 20 Con uno de 12 años Güey O con uno de 7 años Y le puso una reverenda arrastrada Es más El de 7 ni se defendió Así como que Oye No inicio Va a defender güey Pues qué chingados te defiendes güey Sí no en manera güey Qué chingados le dices No no te puedes defender Ahora ¿Por qué salió todo el pinche pedo? Por lo de los Lo de los Grammys Porque se sintió ofendido Este güey De De Residente Cuando Porque los Grammys Estos pasados Eran en honor a Rubén Rubén Blades Que es puertorriqueño Cubano Panameño Panameño Por ahí andaba Andaba cerquita ahí de De No tan cerquito Pero Estaba más o menos Estaba por ahí Mira los de Sinaloa Hablan igual que los de Gu Entonces Huevo güey Estamos en el mismo Huevo Estamos bien cerquita Aquí todo está Aquí cerquita Entonces el Este güey de J Balvin Incitaba a que no Fueran a los Grammys Porque no estaba tan nominado Porque no estaba nominado Cuando estuvo Once Trece Nominaciones Ganó nada más Una y como que Se sintió Insultado Se sintió Este Ahí no sé Aludido Aludido Y yo creo que Lo que también desató Mira No No tengo No tenemos el gusto De conocerlo Ni a Residente Ni a J Balvin En el Yo si lo conozco Manu No Yo sé que lo conocemos A lo que me refiero En una En un aspecto Personal O sea A lo mejor Y quizá J Balvin Es otro pedo Es a toda madre Pinche Residente Es otro pedo también Pero lo que nosotros Como espectadores Y fans Vemos wey Yo siento que el pinche Residente Es de los cabrones Que ok wey Hasta ahí wey Ya No le muevas cabrón Va amor y pásale A ver Está bueno Y siento que el J Balvin Como que medio No quiso perder Y como que se sintió También ofendido Y respondió otra cosa O dijo otra cosa Entonces ahí fue cuando Residente Dije te dije culero Si ya Reacta Es que ahí te va wey Aquí hay un tema interesante Resulta ser Que cuando se arma el pedo Residente frontal Le dice tú A tu madre Y la madre Podemos poner los nombres wey Daniel Bisoño Pati Chapoy Y por favor Pedrito Sola Pedrito Sola Pedrito Sola Fíjense que Oye Pati Oye Este Pati yo así Para besar no habrá Ya es que Bisoño Se pasó Pepi Origela A otra Eh wey Aquí Cuba Culiacán Pedrito Sola Entramos todo el pinche cotorreo Y luego wey Pasa wey Que Residente Saca unos videos Hablándole derecha a la flecha Diciéndole cabrón La chingada Como dices mamá No oigas mamá Mary J Claro De que no vayan a los Grammys Y entonces El otro muchacho Eh J Balvin Dice Saca un tweet acá De respeto a tu opinión Y hace una analogía residente Que dice Cabrón Tu música es como Un carrito de hot dogs Son muy ricos Están chingones Todo el mundo le gustan los hot dogs Pero Cuando la gente quiere comer bien Va a un restaurante No va a comer hot dogs Muy fuerte Entonces No pero muy cierto cabrón Claro por eso te digo O sea fuerte En el sentido que Wey claro wey Sí 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 Exactamente O sea Wey cuando quieres comer Un cortecito chingón Un espaguetito Caperno No sé qué más Coma la gente Caviar Y la chingón ¿Tú quieres ver esa que comen? Este Caviar relleno de frijoles Ah bueno Con tortillas Doble tortillas De harina De arete recién nacida Eh Pues Hacen esa analogía Y entonces El J Balvin dice Respeto a tu opinión Despuesito saca Unas Eh Unas fotos En una carretita de hot dogs Como diciéndome la pelas Burlándose wey Burlándose Y saca una Una mercancía Una gorra Y una playerita De hot dogs Entonces es como que No mames Si la pone de merch Antes le habría pedido Que tumbara el video Ah bueno Espérate Eso es lo que nosotros vemos Hasta ahí ¿No? Pero lo que pasó atrás Es que J Balvin le habla Y le dice Que broma Mira no Lo hagamos personal Tumba el video Que le habló llorando Entonces Residente Baja el video Pero sigue como Les tiré a floje ¿No? O sea Primero baja el video Lo bajó Luego saca las fotos Del hot dog Y el residente Así como que Ah culito Hablaste llorando Y seguiste Comezón ¿No? Se echó la tiradera Y metieron en medio Mi canelito Álvarez Tan precioso A mi canelo Estoy hasta hablando Tan precioso Un saludo A toda la familia Ahora está en Guadalajara Porque canelo Es amigo de los dos Ah si es cierto Cuando iba a pelear ¿Con quién iba a pelear? Bueno iba a pelear El canelo Y el vato le habló Para decir Eh güey Dile a este güey Que le baje de huevo Total Hablan Y ya Como que el cese al fuego Y la madre Y después J Balvin Supuestamente sigue Chingue y chingue Entonces el residente Le dijo Ah bueno Sobres Calladito Me va más bonito Y de repente Mira lo que te conseguí Viejo ¿No? Le saca el pinche Reatadón Ese que le pedí ¿Cuántos habrá tardado En escribiéndose a madre? Quién sabe Yo creo que el vato A como le A pesta Como la risa Sí Así güey Los mil Dos ocho minutos Que dura güey No Si lo analiza Pero el vato Es una pistolona güey Y luego también Con el otro vato El bizarrápi Y los chingados Se juntan Son pinches Mentes muy cabronas güey Hacen una Se juntaron Los cerillos Con la gasolina Güey Exacto güey Después empezó La división De opiniones Este En cuanto No que yo soy Team Balvin Y team este Y la chingada Eh Muchas gracias Decía Pinche René Como ya estaba muerto En la En la carrera Sí exactamente Este Se agarró de la fama J Balvin Bueno Ahorita quizá J Balvin Está en una Situación chida De su De su carrera Pero cabrón Residente Es como si dijeras güey Ah Ahí va Es como si dijera No es que el grupo firme Es mejor que los tigres del norte Eh Vale Que 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 Aguántame las carnitas Aguántame las carnitas Dale suave Dale suave Bye Pinche Y le mando un saludo a Edwin Este Los mismos de grupo firme Lo saben A la chingada Sí Ellos No estoy poniendo el ejemplo Porque los vatos Saquen una rola No de hecho Creo que los que Lo que los caracteriza También es que los vatos Son bien aterrizados De a madre Cinco Están pasando Gracias a Dios Por una pinchecito Por una época Mamalona güey De su carrera Que En dado caso Que crezca más A la madre güey Van a abrir otra fecha En el foro Sol Güey En la Ciudad de México Güey En el SoFi Stadium Güey Donde jugaron el Super Bowl El Super Bowl Güey El Staples Center Güey A la mierda Se pasaron de lanz Sí, sí, sí Pero es como si de repente Invítanos a Edwin 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 Ah se pinche esta Oye La neta si está bien mamalón Sí, claro Está el pedo Entonces Es como si de repente Se le ocurriera algún día Decir O los dos carnales De Oye no es que nosotros Somos más vergas Es más Es como si Yo me atreviera güey Pendejamente decir No es que yo estoy Yo soy mejor que Teo González O que tal O que polo polo Exacto güey Que pendejo güey Así es Con la simple carrera Ya me mandas a la chingada Entonces Residente güey Tiene un chingadazo De Grammys güey Tiene Una carrera 32 32 Grammys Tiene una carrera Que a la chingada Que a muchos dicen No me gusta ese tipo de música Pero bueno No puedes tampoco decir No es que J Balvin es mejor No cabrón Si está en una época mejor Pero No quiere decir Que sea más Piringola Que el otro cabrón Artísticamente Para mí René Es mucho mejor Que J Balvin Pero como dicen En gusto se rompe en género Ese es el punto Acá hay un tema También interesante El pedito Es que Está disparejo Porque Residente Le vale madre Le vale madre El número de seguidores Le vale el madre El número de reproducción Le vale madre Ese pedo Entonces Como te peleas Con un vato Que le vale madre Que tiene teflón O sea Es como si Como si yo gordo Me peleara con un güey Que es flaco Pinche gordo Pinche flaco Y ya No pues ya Ya acabo La pinche pelea Sí Al flaco Le vale madre Ese es flaco Uy no pues ya Discúlpame güey O sea Así unas señoras Estaban peleando una vez Y esto pasó Y ahí en la colonia Es verídico Verídico Donde ven mis papás Este Ay sí Pinche vieja Estás bien gorda Y la señora Ay pues tú estás bien flaca Uy pues prefiero estar gorda De gracia Que flaca de lástima Vamos cabrón Ando chingado Y que le dices Que le dices Pues ya perdió Como pinche jodido Al lado Al lado Al lado Quisiera tener la seguridad De esa pinche Y yo quisiera vivir En ese tipo de colones Tan seguros Tan amenas Las pinches colones Que te levantas así Ay que pedito Va a ver Buenos días señor Se están agarrando Vergas Ay que a toda madre Imagínate con pedo Vamos a ver que pedo Oye Que a toda madre Me acordé Mi mamá En paz descanse Un pleito perro Bueno ni siquiera Pleito Una contestación chida Así Mi mamá No llegó a pleito Porque para que hay un pleito Debe de ver dos No 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 Mi mamá sigue O sea La mató de un Reatadas Mira Mi mamá Para gente que no la conoció Le mandamos un saludo A toda la gente Este Güey mi mamá Una señora Fraguada En las mismísimas Llamas De Angostura Sinaloa Viviendo en la Ciudad De México Donde en la Ciudad De México Hay mucha gente Que utiliza la presunción Como para amagar A la demás raza Como que Ay yo soy fulanito Y tal Pero alguien que viene De provincia Que le vale madre Pues su referencia Así como que Criatura Me vale madre Llega un día Mi mamá Trabajaba ¿Sabes cuánto de mi papá En una oficina acá Muyuyuyuy Entonces mi papá Era el licenciado Beltrán Y al ladito Estaba la oficina Del licenciado Valencia El licenciado Beltrán El licenciado Valencia ¿No? O sea Jefe Subordinado Es el creador Del Louis Vuitton Sí Exactamente El Louis Vuitton El licenciado Entonces llega mi mamá Se sienta Saluda a la A la secretaria Y se sienta Y está sentada Esperando a que mi papá Termine de atender Asuntos Para entrar ahí Entonces Como que compartían La misma secretaria Y en eso llega La esposa Del Del más abajo Del licenciado Valencia Pero llega Tirando aceite La vieja Así como que Traía jodido Un retén Del cigüeñal Porque llegó así como En perris así ¿No? Dice Buenas tardes Vengo con el licenciado Valencia Y le dice Ah permítame señora Sí claro que sí Estoy ocupado Pero ahorita lo paso Y además Tengo que pasar primero A la señora Y en eso Volte a ver Mi mamá Así Dice Pues me pasa a mí primero Y dice Mamá Oye pero pues O sea yo llegué primero Ni siquiera le dijo Yo soy la esposa De nada Oye pero yo llegué primero Usted no sabe Quién soy yo Yo soy La señora De Valencia Y mi mamá le dijo ¿Y? Y me hincó Qué perro Así como que güey Y qué chingados Que hagan Qué chingados Que hagan Puede ser la esposa Del pinche Iba a decir del papa Pero no 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 tiene Creemos Es como decirle Esposa de Ricky Martin Pues no Tampoco güey Total se arma ahí Como que escuchan La vieja Que está tirando aceite Y mi mamá Pues me hincó Qué Te aplaudo Te traigo un qué Mariachi Entonces sale mi papá Y el licenciado Valencia Que estaban en la misma oficina Y dice La señora Mi amor Cómo ves a esta Pinche vieja No sé qué No sé cuánto Y el licenciado Valencia Sabía que era mi mamá Y le dices la cara así Entre los cinco Y la otra ¿Qué pasó? Ah, es la esposa Del licenciado del tren Ay, discúlpeme señora Lo que pasa es que vengo Del tráfico Y mi mamá Así Que tu madre Pinche vieja Peorra culera Abusada Nadie sabe con quién Se mete Abusada Como a lo mejor J.Barlene no calculó Que le iba a pasar Lo que le pasó Dijo No, presidente ¿Qué tanto me puedo hacer? Ahorita me acabo acordado De una situación Habla un vato Este A una El mero patrón De la empresa Habla a recepción Estaba en su casa Ahora con lo del COVID Este Y habla Y dice Y contesta Bueno El recepcionista Contesta Bueno El vato Como que bueno Hijo de tu puta madre Se dice Buenas tardes Empresa Valencia Vamos a poner Empresa Despacho Valencia Este Contesta bien Cabro Y el vato Cáete lo cico Pendejo Le dice El recepcionista Te lo cico Pendejo No me andes Diciendo Como que me cae Hijo de tu puta madre No sabes Quien soy yo Quien chingado Seres Hijo de la verga Le dice Soy tu jefe Pendejo El dueño De la empresa Donde trabajas Y el vato Le dice Y tu sabes Quien soy yo Y el vato Le dice No Que bueno Que bueno A la verga Que bueno A la verga Que bueno A la verga Estuvo bueno Estuvo chido Estuvo bueno No hombre Estuvo bien Que bueno No dejo Es que soy yo A curar No Que bueno Ahí la dejamos Hermano Vámonos Ríos Ahí está Evito un pedo Evito un pedo Vámonos A chingar a su madre Oigan Pues también pueden opinar Que pedo Es que ese es mi pedo O sea Lo que pasa es que yo siento Que las morrillas Es como que Ay le pegaron Mira las morrillas Y Dani Salazar Son los que están metidos En ese pedo Sí Dani Salazar Güey Dani Salazar se metió Bien culero Así de No güey Yo soy Yo soy Team Balvin Es que Y.A.I. Balvin Es el artista Más escuchado No El séptimo artista Más escuchado De todo el mundo Y le decía Eh Acuérdate Que es lo que dijo Que es lo que dijo Residente güey Una cosa Es ser famoso Y otra cosa Es ser artista Muy diferente Que dijo Arcángel Ah ya sé también El Arcángel Miguel Que dijo Ah Arcángel O sea el otro Ah ok 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 Lo que Robel dice Es que Residente No tiene números Muchos en redes Comparado con Con J Balvin Pero donde presenta La red En la plaza que se pare El vato la revienta Bien cabrón Ahora Una gran pregunta Mike Tu que prefieres Tener un chingo De seguidores Y batallar Para llenar recintos Ok O Tener poquitos seguidores Pero donde se presente Riacadastro Lo que pasa es que Es relativo El éxito O sea No es que yo soy Bien exitoso Porque tengo Diez mil millones De seguidores Güey Pues yo tengo Mil seguidores Güey Pero Tu no puedes Decir si yo soy Exitoso No cabrón Entonces Yo preferiría Tener O sea Pocos seguidores Pero que mi trabajo Si se vea reflejado De que oye Pues tiene Cien mil seguidores Ok Pero güey Auditor nacional Pum Madrazo Claro güey Diez mil veces Es más Yo creo que Luis Miguel Ni Instagram tiene Creo No estoy muy seguro No si tiene Claro Yo lo sigo el sol No pero Te lo juro que no No le sabe Qué pasó cabrón O sea no es que no le sepa Por mamón Es que no le interesa No él escribe güey Tú crees que él escribe Yo le escribí la vez pasada Cuando cumplió años Y me dijo muchas gracias Te dijo muchas gracias Me dijo muchas gracias Gracias ¿Cómo dice? No es que no le dice Es cabrón Oye Es que no le dice Es que no le dice Se empillina la verga Chabelo, chabelo, chabelo Chabelo ¿Cómo dice? Chabelo 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 ¿Cómo dice? Chabelo ¿Cómo se llama el que imita con madre güey De aquí de México El que es bien chingón Gilberto Gles No Sí, Gilberto Gles El que imita con madre De aquí de México Sí El invitado Gilberto Gles Ah, Gilberto Gles Dumb estupe No, no tiene nada que hacer Gilberto Gles Solo Gilberto échale ganitas Gilberto es un estúpido ¿Qué prefieres, Gilberto? ¿Qué prefieres? ¿Imitar a 10.000 artistas O imitar a tres Como Daniel Beltrán Lo hacen? Simplemente con tres ¿Qué obo? ¿Qué obo? Mira, la gente entiende Que es lo que importa Eso sí ¡Uno! ¿Cómo dice? Ok La cara fecha ¡Uno! Silencio Que están durmiendo ¿No te acuerdas de esa rola Que cantaba Chabelo, güey? Oh, nosotros somos del 95 95 bailantes ¡Viejo! No, Dani, no, ching No te creas No te creas Es puro pedo, güey Vamos con el maestro Aguilera Con nuestros amiguitos De la República Mexicana ¿Cómo te ves? Muebles troncos Vamos a ponerla en prueba, Dani ¿Cómo hace? Este, ¿cómo habla? Cepillín Cepillín ¿Qué pasó, amiguitos? ¿Cómo sales? Buenas noches, cepillín Bueno, canta El circo de Cepillín En la feria En la feria En la feria En la feria En la chitarra Tara, tara, la guitarra Ok ¿Conoce a Pipo? ¿Pipo? Pipo No, Pipo no lo conociste Un payaso General Esto es mundial Ok J Balvin Esto es un party Vamos a... Residente Esto lo hago Pa' divertir Pa' divertir Oye, güey Mira, güey Israel Jaitovic, güey Tiene un chingo de personajes Y está en Televisa Todos habla igual, güey Tú puedes llegar a Televisa Sin pedo, güey Luis de Llano Oye, güey Luis de Llano Que se cogía Espérate Güey Yo, ay cabrón Luis se las cogía Eso está cabrón, güey Mira Nos vamos a meter En un pedito sabrosón Vamos a... Te vas No No, no, no Te vas, güey Este barco se hunde Con todos los marineros Alá, güey Oye, güey A ver Ahí les va Ahí les va el pedito este, güey Luis de Llano Hace una entrevista Con Jordi Rosado ¿La vieron o no? No, yo no lo he visto Yo vi Yo vi algo que subió Jordi Que la La mayoría de la reacción Fueron Caritas enojadas Ya ves que de repente Te aparece Lo que más Te mandan Por decir Él me asombra Él me divierte Te aparece primero la carita Sí, sí, sí Entonces Le aparecía primero La carita encabronada Que a la gente no le gustó ¿Que entrevistara a Luis de Llano? No, no le gustó Este O sea Porque después dio una explicación Jordi No, es que fíjese Y a la gente no le gustó Este Aquí está, papi ¿Quién es Luis de Llano? Luis de Llano es quizá Uno de los productores más cabrones Que ha tenido Televisa en toda su vida ¿No? Yo no lo conozco al señor No tengo el gusto Qué bueno Él a mí sí Qué bueno Obviamente Él sabe perfecto quién soy yo Pero yo no ¿No? Entonces Hace la entrevista con Jordi Rosado Luis de Llano Es conocido Como el carnal de las estrellas Sí, güey Ese está bien perro Tú no sabes cuál es Ahorita lo vas a ver Colotó Ah, le hizo una rola En el 95, güey En el 98 Y le hizo la rola Es que se dice Se dice Yo no estoy diciendo nada Porque no sé No estaba yo No, nadie sabemos Se dice que Luis de Llano Pues utilizaba su posición de poder Como para dejarse la callosa A las morretes Se dice Él la entrevista con Jordi Rosado Que yo sí la vi Yo sí hice mi tare Ay, sí Como si nos dejáramos la asignatura Pendiente Oye El vato Se nota que es un cabrón De toda madre Se ve Y dice el vato que no Que pues no Nada que ver Y que pues así Pero en el caso específico Habla de Sasha Sokol Ubican Sasha Sokol Sí, sí, sí Claro Sasha Sasha de Timberich Timberich Supuestamente tuvieron una relación El vato dice En la entrevista Que anduvieron seis meses Y que el vato sí se enamoró de Sasha Pero que había mucha diferencia de edad La, 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 le, le, le Hasta ahí Lo toma muy por encimita Y luego que Sasha se fue a estudiar A Inglaterra Y que pues ahí medio tronaron Y regresó Y siguieron trabajando Todo con madre Eso dice el vato Lo pinta así como que Güey, pues sí Tuvimos una relación Todo tranqui ¿No? Había diferencia de edad Bye Lo que no dice Pero No va saliendo la Sasha tú No va saliendo la Sasha tú Y dice la viejona Bien empoderada Bien empotrada La vieja pecherada Dice Güey Pinche Luis de Llano güey Está diciendo que Lo tomó muy light Y que seis meses Dice que fueron cuatro años Que ella tenía catorce años Ay cabrón Ok Y que el vato tenía treinta y pelos Treinta y siete Una madre Treinta y ocho Imagínate que yo ando con una morrita Tres de catorce años No mames A ver Será en el tiempo Sí Que en ese tiempo Porque era Era productor de Timiriche Sí que a lo mejor en ese tiempo No se veía tan mal Güey Ay cabrón No mames No sé Si hubo una época Sí te explico Ahorita lo escuchas güey O sea alguien que Dieciséis o diecisiete Güey no mames Es menor cabrón O sea como que lo ves súper mal A lo mejor en ese momento Era No pero sí Ya estaba muy mal güey Eso era como que los ranchos Con mi abuelo güey Así de que Ándale Se robaban a la morrita Catorce años Y no había pedo Pues sí había Pero 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 era común No es que esté bien Era común Es lo que te digo Pero cabrón En la Ciudad de México A la madre Entonces Sasha lo que dice En tweets Dice Anduvimos cuatro años Este El vato era más grande que yo Mi mamá Y mi padrastro Creo Padrastro No me acuerdo también Este Cuando se enteraron Pues fue un pedón Y por eso la mandaron a estudiar Y por eso la mandaron a estudiar Para allá güey Ok Pues güey Es que esa madre es un delito güey Claro Estupro creo que se llama ¿Eh? Estupro Cuando Estubro No es estupro Estubronca Ah te creo Creo que es estupro Cuando Cuando Un mayor de edad Anda con Hombre Mujer O quimera Lo que sea Anda con un menor de edad Y es un delito en México Güey No puedes Tener una relación Sentimental No no se puede Porque se supone que Pero güey Cabrón Está muy fuerte Entonces El vato lo tomó como bien light Ah sí No pasa nada Y de repente Salió el desmadrito Pero güey Hace cuántos años güey Para que ahorita sea la nota De que este vato andaba acá Lo que pasa es que por la Este Por toda esa Ajá Se me fue la Se me fue la palabra ¿No? Eh Parafernalia Ay cabrón No 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 Ahorita como está el movimiento El movimiento El movimiento Pues obviamente hay muchas Personas Mujeres Que sufrieron hace 30 años Y que Que se callaron Que se callaron toda la vida Entonces ahorita Se está dando la oportunidad De Ok ya lo puedo Ya no me da pena Ya no me da vergüenza Ya no me da miedo Porque La mayoría de las mujeres Güey Acabe de salir La diosa de la cumbia Margarita 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 la diosa de la cumbia Diciendo Que Ella se enteró A sus No sé cuántos años Menor de edad Que su papá Tenía una novia Estando con su mamá Entonces que ella Nunca supo Cómo decirle A su mamá La chingada Bla 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 Este Y que después la violó Güey El papá A Margarita Güey La que lo Acabo de escuchar Hace Hace nada güey Hace Hace rato Te lo prometo En una En una entrevista Donde sale Ella diciendo Y que posteriormente Fallece el papá A los 40 años 40 y tantos años Entonces para mí fue muy Qué pedo güey Y mi papá Pero me violó Pero se murió Con mi mamá Y tenía otra novia A la madre Y en ese entonces Todavía no sé cuántos años Tenga Margarita Pero va a estar pegándole Uno 60 Yo creo que sí 50 y tantos 60 Pues cabrón Ponle hace 40 y tantos años Güey Güey No cabrón Es más Antes el ir tú a decirle Siento yo En una mujer Y decirle Oye ¿Sabes qué? Mi papá ¿Cómo crees? Sí güey Cállate No les creían No les creían Entonces por eso era mejor Entonces yo creo que por eso Muchos casos Han salido Ojo 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 Hay mil casos Y un chingo de casos Donde es la realidad Güey Y las mujeres Dicen totalmente la verdad Pero Pero También de repente Hay otras Con todo el respeto Que se merecen Claro Mira hay que escucharlas Obviamente hay que Poner atención al caso Pero también Se quieren aprovechar Del mismo movimiento Güey Que hay ¿No? Para decir No es que acá el tal Y bolas Van contra el vato Y le hacen un pinche pedón Y al final de cuentas De repente sale que no Es que en estas fechas Güey Si una mujer ahorita Se queja de que Güey Es que este vato Me hizo Ante la chingada Van y lo agarran Y vamos a sacarle Toda la pinche sopa Mira Está muy bien La neta Chicas Yo les digo A mis hijas Yo tengo dos hijas Cabrón Sí claro En cuanto te pase Lo que tú medio Que sepas Que medio detectes Que están chiquitas Que está mal Que tú medio sientas Que esté mal Dímelo Aunque sea una pendejada Aunque sea Exacto güey Exactamente Y mira En cuanto No gracias a Dios No ha pasado nada Ni espero que nunca pase nada Güey Pero Güey En cuanto me digan Voy a ir a ver Que pedo Claro güey Sí 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 Definitivamente Güey Uno tiene mamás O sea uno tiene mamás Tías güey Tienes primas Y nosotros Como si lo podemos decir El sexo fuerte Bueno Tenemos que defender También A las mujeres Cabrón Si de repente Ves a una mujer Que no Que no la conozcas Y está siendo acosada Por otro pendejo Pues ve y defiéndela Cabrón Güey no acabas de ver Hay un video Que está circulando Creo que aquí fue en Monterrey Un cabrón Que le está acariciando El pelo A una chava En un camión En una ruta urbana Güey neta O sea el vato Le está así Acariciando Güey Güey O sea te da un chingo De asco De asco güey Pinche enfermo Es que como te puede pasar Por la cabeza Eso güey Como puedes sentir Una Una excitación No 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 Es que es algo que ya está muy fuera De nuestro alcance Hay raza muy malita güey Güey y bueno yo creo que lo peor es que ahora Apenas está sabiendo Que no sabíamos que es tan común Sí exactamente No 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 Ahí no te imaginas güey No te imaginas La raza tan Enferma y pendeja que hay Que a veces Puedes hasta dormir En la misma casa Con un pinche Pedrasta güey Con un pinche zafado Claro güey Entonces cabrones que Que navegan con bandera De que yo Todos a toda madre Yo soy bien A toda madre Y la chingada Y hacen un robo De una madre Ojo En Somos Hombres y Payasos La neta Este Apoyamos el movimiento De De las mujeres De alzar la voz Y todo ese rollo Totalmente Y yo creo que los tres Que estamos aquí Tanto roel Estamos a favor Este Más bien Estamos en contra Obviamente De que un hombre Acose a una mujer O le diga algo Sin su consentimiento Sí güey Este Entonces Queremos aclarar Totalmente eso Los cuatro que estamos aquí Ves a una mujer Que está haciendo Vemos a una mujer Que está haciendo acosada No la conoces En tu día la haces Pero yo creo que Meteríamos las manos Claro Actúas güey Claro Sí Exactamente Este Como también por lo otro Es que los hombres Este Viol A ver Ok También Denos chanza No cabrón No todos güey O sea Es que el hombre O sea Es un tema muy complicado güey Es el yin y el yang güey Exactamente Que si yo de repente Y quizá me estoy arriesgando Nos estamos arriesgando Como dices El banco El barco Segundo de contorno No 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 Agárrate de la mano No 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 A lo que voy güey Este Agárrate Ok una dos tres No no es cierto Yo creo que Yo creo que hay gente mala güey ¿Sí? Hay gente mala En general Hombre y mujer Hombre y mujer Policías hay buenos hay malos Exactamente Abogados Hay buenos hay malos güey Comediantes hay buenos y hay malos Religiosos güey No hombres No hombres No hombres Claro güey Mira Hay gente Muy llegada Y apegada a Dios Y no quiere decir que sea buena Claro que no hermano Así de simple Ya ves el ¿Cómo se llama este señor? El Judas ¿Judas? Sí ¿Cómo lo chingó? ¿Cómo chingó a...? Este hombre Este hombre Estaba ahí Un amigo que estaba ahí Muy cercano de los 13 o 12 Un amigo que estaba cenando Ándale Están echando botana Están echando la copita Y el que pidió la cuenta 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 Y se paró y se fue Se fue a la chingue Y luego fue y cobró Todavía Y el que le decía ¡Hombre! No la neta es que sí O sea Independientemente del género Hay gente buena o mala Que me enseño que es el punto A lo que ibas Exactamente Y yo poleo con la gente Que es mala No poleo con la gente Exactamente Mira a la niña Mira Si me da la cámara Le puedo apagar Si me da el micrófono Le puedo mutear Ok Gracias ¿A qué vamos con esto? Y este podcast Que la mayoría de sus veces Es comedia Pero también Como hacemos contenido Creemos que podemos Influir En varias cosas Si pudiéramos influir En lo que decimos En algo En el buen Positivamente Siempre para bien Sí exactamente Entonces Porque de repente No es que no hablen De esas mamadas Cabrón En nuestro podcast Lo hacemos para que les guste Sí Claro Lo hacemos para divertirnos nosotros Porque si no lo hiciéramos Para divertirnos nosotros Yo creo que ya estuvimos Vergazo y vergazo Entre los tres Es correcto Este Que no me faltan Entonces yo creo que de repente Salen este tipo de opiniones Que también Está bien Pues son cosas que las traes Güey Está chido Este Alzar la voz Como dices Por los que Exactamente No tienen un micro Exactamente Oye Y hablando de gente enferma Así de voladita Y también poniendo el mismo El mismo ejemplo No quiere decir que todos los aficionados Del Querétaro sean A como salieron los pendejos Exactamente Haciendo un desmadre Si me explico O sea no es como que Ya no voy a ir a Querétaro Porque me van a matar No cabrón Fueron unos pinches Desubicados Y mal De la cabeza Inadaptados Que por un pinche juego Fútbol Hicieron un revenendo Desmadre Con todo el respeto Del mundo Ojalá Que si tú fuiste De los cabrones Que fue y le puso Una patada En la cabeza A un cabrón Que ya no se podía defender Chingas a tu madre Con todo el respeto No Chingas a tu madre Sin respeto Sin respeto La neta es que Son enfermos Son delincuentes Son cabrones Inadaptados Son locos Cabrón Que tiene que pasarte Por la cabeza Para que hagas una pendejada De ese tamaño No No hay motivo Por un partido O sea Todavía dices Bueno Perdió la cabeza Porque Una madre Que No hay manera No hay Justificación Para perder la cabeza De esa forma Pero te puede pasar Algo mucho peor Pero por un pinche Partido de fútbol Pedorro Estamos en el 2022 Igual por ejemplo Ahorita con la guerra De Ucrania y Rusia Estás en el 2022 Para todavía estar Haciendo una guerra No puedes tener un diálogo Y llegar a decir Ok no hay pedo Vamos a hacer esto No tienes que romperte La madre Ahí si está más complicadito El pedo Pero volviendo a Querétaro Tienen mierda En la cabeza Esos cabrones Mira wey Yo siento que de repente Vamos a suponer Vas al estadio De tigres Ajá Y va un rayado Y luego el de tigres De rayado Ok Y están los dos parados Y de repente El de rayados Verga Le pone un madrazo Al de tigres Wey Y para abajo Ya wey Ya lo Casi lo Lo noqueaste De caballeros Ya cabrón Ya wey Ya te puso un madrazo Ya no te voy a ir a pegar Me explico Porque imagínate inconsciente Le empiezas a pegar En la cabeza Sin ya poderse defender Wey Como quien dice Es que un mal golpe No Un buen Un buen golpe Como una cosa En la mierda Como quien está mal No podemos pelearlos Por nada Pero Bueno supongamos Que se defendió Pero lo que vamos En defensa propia Es que Tienes que estar Estás pendejo Si te peleas por fútbol Pero tienes que estar Doble O triple De este pendejo Para pegarle Un cabrón Que ya está en defensa Por un pinche Que ya está tirado Ahora 5 weyes Contra un cabrón Ya noqueado Costillas Cabeza Wey No mames Horrible Lo que acaba de pasar Y si queríamos ser Noticia mundial A nivel Futbolístico Lo logramos Pero de una pinche manera Horrible Wey Todo el mundo Hablo Cabrón A lo mejor había pasado Alguna vez Cuanto tenía De no pasar Ah no Si ya tenía Pues ya tenía rato Ya tenía ratito Wey Pero así que se metieran Si no Tan 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 Digo porque me acuerdo De varias Una vez al Pony Ruiz Le pusieron un madrazo Un mismo futbolista Tan claro Sí como no wey Al Pony Ruiz Ah bueno En el 2016 2017 Esa más que fue el 17 Que le dio un pinche Se encontraron Un camión De la porra De tigres Y un camión De las barras Y afuera del estadio Que es igual La misma pinche enfermedad No tiene que ser Adentro del Oye Son pinches delincuentes De hecho No hay otra palabra Me tocó ver algo Que a mí En lo particular Que no No entiendo Ese pedo Eh Aquí en Nuevo León Las autoridades El gober Dijo wey Vamos a A llevar la paz Y la chingada Conocer el clásico regio Que va a ser en dos semanas Por ahí La ruta de la barra De rayados Va por aquí Y la ruta De los tigres Va por acá O sea Para que no se encuentren Y no haya pedos Es una buena medida Va Si tú quieres Pero a mí me suena Absurdo Totalmente Estúpido wey Que tengas que Tirar dos líneas De ruta Para que no se encuentren Para que no se peleen Cabrón Es un pinche juego De fútbol Bueno Pero es que A nivel de autoridad Podrían llegar los Tú rayado Yo tigre Abrazados El pinche Y ahí nos estamos madreando Y la madre Y se acaba el pinche juego Nos vamos a echar una chela Eso es lo que tú piensas Es lo que pasa Y eso es lo que debería de ser Claro Los mismos Los jugadores profesionales Terminan Se metieron una chinga Tres a uno El que sea Se van y se van a hacer Sus carnitas Con sus familias A toda madre Y ganando un billetón A toda madre Tú fuiste Te metiste Tres mil pesos Al pinche En peda En boleto Y la chingada Son 20 mil pesos En el hospital Y si tú le pegaste A otro vato Y lo mandaste A la chingada Te van a demandar Y tú vas a tener Que pagar 50 mil pesos De la abogada Y la chingada Pendejamente Por un puto Uno cero En fútbol Dices Es absurdo Pero es la realidad Al final del día Es la realidad Que estamos viviendo ¿Qué opino yo? Mira De repente Oye wey Es como la medida De seguridad Del pinche cinturón O el cinturón De seguridad En el avión Te sirve Pa' pura ver Pa' pura ver Te das un pinche Se cae el avión Ah no Se mueren Todo menos Lo que trae El cinturón De seguridad No Ah no En guerra mundial Z Se estrella El pinche avión Y hay un pinche Zombie ahí Queriendo Y como trae El cinturón De seguridad No se chingó No El pedo es que Si se muere Brad Pitt Me sacaba la pinche Película Ahí wey No Si se muere Brad Pitt Me muero ya atrás de él No quiero vivir En un mundo Sin Brad Pitt Entonces O sea Tienen que tomar Esa medida Wey Este De seguridad Porque Somos más los buenos Esto tenemos que saberlo Siempre Somos un chingadazo De personas En su mayoría Buenas Más buenas que malas El detalle wey Es que imagínate Que de repente Vayan Dos mil aficionados De tigres Que Aficionados Esa es la palabra Y vayan Dos mil aficionados De rayados Tigres chingón wey Que gane el mejor Mamá Y de repente Un pendejo wey Se le ocurre decirle algo Al otro de tigres Que están igual de enfermos Y se agarran Y la chingada Y empiezan Ya con dos tres cervezas Entonces No es que es de rayado Vamos al final Si me explico wey O sea Tienen que Tomar O sea Si Tener ese Este tipo de medidas Que si son absurdas Porque el deber ser Es cabrón Vente wey Somos compas Tú y yo Vámonos Somos seres humanos Cabrón Somos seres humanos Exactamente Entonces Tenemos que Iniciar un proceso De cambio Nosotros mismos Porque nos quejamos Al No es que el pinche El mundo no cambia Pues cámbialo tú wey Empieza a cambiar Desde 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 El Tu interior Cabrón Si wey Fíjate que César Lozano Próximamente Vienes Vamos a ir Oye wey César Lozano Estaría perrísimo Lo voy a invitar A César Lozano Allá te vi comiendo Con él Eh wey Si es cierto Anda andabas Perrillo con el cabrón Ya para terminar con esto Un tema que comentó Por ahí El Willy González Que es cierto Dice wey Es que también Tú Y tienes razón O sea Dices Es absurdo Que tengas que Poner la barra De un lado Y la otra Barra del otro No debería ser No es el deber ser Pero al final Si te pones a pensar Wey ¿Cómo se agarran A madrazos Cuando hay tráfico Deja tu El fútbol wey Te agarras a madrazos Porque hay tráfico Porque se Te pita Y te agarras a madrazos wey Que si alguien Si te mete en la fila Del súper wey Y te dice O en el avión wey Y te dice ¿Por qué me Me O sea Dime si no wey Desde ahí Ya Muchos están mal wey No es No es solamente El fútbol wey Ni las directivas wey Ni nada wey Es el Yo creo que es la educación Y los valores De cada Como decíamos al principio wey Que no Que no fue Literalmente Como se dijo Pero la mejor pelea Es la que se evita wey Claro wey La mejor pelea Es la que evitas Yo creo que mucho depende wey De repente que Se va Se atraviesa uno De la chingada Tanto estrés de trabajo wey El pinche tráfico Que ya quieres llegar a tu casa Los dos van a estresar No crees No que ya Que la chingada Pero imagínate de repente Un vato que vaya así Ah Toda madre wey Gracias a Dios Yo voy a la casa Me vale madre Si llevo a las nueve Tenía que llegar a las siete Pero voy a llegar a las nueve Pero voy a llegar cabrón Que chingada Wey Bendiciones Si carnal Me explico Yo creo que Yo creo que eso Eso sería Y no Y no sería Como que Ah biche culo No me jalaste wey Cabrón wey A lo mejor te pongo un madrazo Y te mato wey Claro wey Pero pa que me peleo wey Es más Cuando te has peleado Cuando te has peleado Cuando de repente que Andas Wey Terminas de pelearte Y muy pocas veces Ah Corma Pa que Pa que chingada Son gaitas ¿Mande? Es peligroso Y que es Que peligroso exactamente Imagínate matar a un cabrón wey Con un crudo amoral de decir Que pa que chingada Oye bueno No digan mamadas Vamos a la sección Y Vamos a la sección No aquí hablando de pedos Cállate los dejo Yo voy a rato Porque usted es un cabrón Ponle aquí Close up por favor a Dani Porque Vamos a A sacarlo El que yo quiera Es que siempre Siempre ¿Por qué lo lees Joto? No lo leí Fue el primero que agarré Perdón por esa palabra Voy a tratar de evitarla Si vamos a ¿Por qué lo Lo lees Este Poco valiente Poco valiente Este es un gran No digas mamadas Mary Jane Ok Es un gran Y va a haber pedito Y va a haber polémica Vas Este Es una Es una trifulca Es una pelea también Este Un saludo a Cintia Hasta San Diego Nos manda Esto Que dice Shakira O Jennifer López A la reverenda Chingada Wey No mames Shakira O Jennifer López Estás de acuerdo Que es un duelo De titanes No Que pego Es que ya vi La toma Que se abrió Si Yayo Vamos a ponerle Una bacinica Este pendejo Aquí Oye Wey Ok Inicio yo Escuchaste Yayo Estás Reflexionando Mientras Haces sus funciones Urinarias No ha dejado De miar Wey Porque no le contamos La miada A Yayo Wey Parece que están viendo Una vaca Y yo Acórpala Mijo Acórpala Oye Wey Cuanto Se aventó Un minuto y medio Orinando Es un chingo Wey Si me envió Como aproximadamente Cuatro litros No mames Si wey Porque el chorro Era más o menos De En una velocidad De Eres chorro grueso O chorro hidrolavadora ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba ahorita? ¿Por qué no salía? ¿Eh? No salía Oye Pégate el micró No salía Somos hombres Payasos y magos Les pedí una parada técnica Nada más que no lo quisieron hacer Ok Este Si la escuché Si la escuché O Jennifer López ¿Cuándo? Es que es una pregunta buena O sea No están tan disparadas Quiero que sepas ¿Eh? ¿Eh? Son más o menos Contemporáneas No hay tanta diferencia ¿Cuántos hoy tiene Yaylo? Chécame ahí el dato Por favor Por favor Oye Yaylo A ver Vamos a ver A ti en el precio Ándale ¿Cuántos hoy tiene? Yaylo Ha de tener un cincuentón Yo digo que cuarenta y siete Cincuentón Y Shakira debe tener un cuarenta y siete Y cuarenta y cinco Shakira Ok Yo digo que Yaylo tiene unos cincuenta y tres Y Shakira tiene unos cincuenta y tres Y Shakira tiene unos cuarenta y no Shakira tiene unos cuarenta y ocho Ahí viene la producción Ok Más o menos Cuarenta y siete Yaylo Y cuarenta y cinco está Shakira Yo más que nada porque le gana por diez a Piqué Wey Espérame Shakira Yo dije cincuenta y cinco Yo dije cincuenta y cinco Y yo dije cincuenta y dos Sí Cincuenta y tres Dije yo Me la gané Estoy a por un Oli la gané Te va a salir Batman a ponerte con el revés Y esta Shakira Cuarenta y cinco Ah Perro Yo me gané A Piqué Te gané Te gané un piquete Te gané un piquete ¿Viste la foto de Piqué una vez que iba Cuando eran novios que iban saliendo como de un hotel Que traía el redal a la cola de Goku aquí Ah es que La cola de Goku Con eso defiende wey Con eso defiende Ahí uno decía Ah no Con razón criatura Verdad No pero fue la barbita Cuarenta y siete y cincuenta y dos Cincuenta y dos Cincuenta y cinco Cuarenta y cinco y cincuenta y dos Siete años Son siete años No no Max A estas alturas del partido no hay tanto pedo No y no hay tanto rollo Bueno Este Cabrón Ah su madre Oye al fin de cuentas Latinoamericanas Las mujeronas Mira no estamos hablando de talento No 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 estamos hablando de trayectoria Estamos hablando de belleza Estamos hablando de De belleza De belleza Y que difícil Que difícil Mira yo no conozco a Jailo en persona Pero a Shakira si A Shakira si la vi en vivo Tampoco Tampoco pero A Shakira si la vi en vivo Y te puedo decir algo Con toda la certeza Del mundo Es la morra Más buena Que he visto yo A ciento cincuenta metros De distancia Shakira Shakira O sea sé que la viste en un concierto Yo iba a cantar en Culiacán Yo iba de prensa Avión privado Venía con Oscar de la Rúa Que era su novio en ese entonces Hijo de Oscar de la Hoya De no 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 Del presidente de Argentina Ah no no Hablaba con el hijo del presidente de Argentina En ese entonces Pues somos del 96 nosotros ¿De acuerdo hermano? Y entonces no Pues estoy hablando dos mil y algo Avión privado Toda la prensa esperándolo Y pues wey Llegó el avión Y todo el mundo Shakira Y yo estaba así como que viendo A ver a qué momento se bajaba Duró como una hora Arriba del pinche avión Puso un pie abajo Así en la escalerita del avión Y desde ahí Yo estaba a ciento cincuenta Doscientos metros de ella Desde ahí Dices Ch A tu madre No mames wey No wey Pero la reacción de un vato Cuando ve Obviamente a una Este Belleza inalcanzable Sí Hija de tu puta Si no te maldiste Dicen cuando te ven Fracasaste como buena Como buena wey No 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 Dice Dice Estaban hablando de defender No cabrón A ver Pero lo dice uno Yo también lo pensé Yo también lo pensé Sí se piensa Wey Pero una cosa es que Uno dice Wey Es una belleza Es una belleza Mundial Conocida a nivel mundial No es que vayas O que le escribes Ya estarías más enfermo wey No 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 Es una cosa Dice a Shakira Aunque no te lo veas Chiquita Te la quiero Y te la quiero Y les gusta que las vean Obviamente Desde el respeto Claro wey Y nosotros somos bien respetuosos Me deja de tu pinche madre Estás bien sabroso No no le dice que sí No 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 Exactamente Bueno pues la pregunta es O sea una de las dos En lo que ya Vas tuya Pero Shakira es Shakira es Colombiana Shakira es Colombiana Y JLo que es Dominicana No es Puerto Riquín Es New York Bueno pero tiene sangre Puerto Rico Exactamente Ay cabrón O lo verás wey Yo creo que Que JLo JLo ¿Por qué? Sus atuendos son muy bonitos Wey Muy brillosos Principalmente muy brillos De hecho Te quiero mandar un saludo Al diseñador Saludo a Jennifer Sánchez Cabrón ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el halftime De JLo y Shakira? A la madre No fue JLo y Shakira ¿No? Fue JLo y Shakira Fue JLo y Shakira Claro Ah si es cierto Criatura Yo lo dudé wey No no Pues para usted Cuando tenga dudas Usted dígalo con firmeza No temas como el que temió Y yo se lo confirmo a la E Ok Tú dices JLo JLo ¿Por qué? No me salgas con tu mamadita De los atuendos No Tiene más pompi Se me hace que está más Más padre la pompi De JLo O sea te gusta más La figura La figura de JLo Acaba No hace mucho Hace que serán unos tres meses Dos No sé Unas fotos Como Dios La trajo al mundo Obviamente artística Sin mostrar de más wey JLo A sus 52 años wey Que dices Madre de Dios wey Que chingadera Te estás metiendo Creatura Ey wey Pero es que ahí te faltó Poner a Maribel Guardia Wey No 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 Maribel Guardia Comparala con María Félix Yo no Las has mamado Yo No Las has mamado Gente wey No mi respeto Mira wey Nosotros Con la tucita Nos burlamos No wey No 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 Este Nos burlamos Pero wey No nos burlamos Para tener un cuerpo así wey Es una chinga En el gimnasio Y es más Tienes que tener un chingo de lana Es más wey Hablando de gimnasio Y la chingada Llegó un pato fresa Esto es real wey Les mando un saludo Es verídico Me lo dijo Oscar Burgos Ajá Que se lo dijo el maestro Baracamonte wey Ok Que ya tengo que ir otra vez wey Si No El maestro Baracamonte este Preparador físico Preparador físico Muy chingón En Nuevo León Es muy buena onda Yo lo aprecio este Y siempre porque Amalu No A mí A toda madre Este Entonces Dice que Mira A A grosso modo No me acuerdo Si fue realmente así Pero el remate Si es así wey Si dale al Llegó El maestro Baracamonte Estaba atendiendo un gimnasio wey Este Estaba en el mostrador Y atrás había unas fotos De Mr. Olimpia Y su Un saludo Sí wey Unas mamas Pichos brazos Y la chingada Que aparte del gimnasio La raza No sabe la lana Que se gastan wey En proteína En suplementos En anabolio Wey Hay cabrón Wey Hay raza que se gasta 3000 pesos diarios No una mamá así Una cosa así wey En proteínas En comida Ok Y aparte una Puticidicisa En el gimnasio Ok Disciplina Que llega un vato Y dice Un vato fresa ¿Cuánto cuesta la inscripción? No pues 500 pesos 400 pesos mensuales Ok O sea yo le pensé mucho En venir wey Porque O sea la verdad Señala a Mr. Olympia En su momento Yo no me quiero poner Como ese vato Y le dice el maestro Racamonte En tu puta vida Te vas a poner A ti pendejo En tu puta vida Haciendo cardio Se iba a poner Así el imbécil Yo me quiero poner Nada más Más menos Margarita Pero el vato Está colmado Porque el vato Le dio tanto coraje Y a la vez Le dio tristeza Y le dio sentimiento Wey Le dio lástima Que yo no me quedo Dijo En tu puta vida Te vas a poner así No mames cabrón Bueno Me salí del pinche Estamos hablando Dice Jennifer López J-Lo Por la retaguardia Ok Yo voy Ya Difieres Yo voy Más Shakira ¿Por qué? Aparte Que es Muy Muy guapa Este El acento No mames Este Y aparte Porque Conozco más Canciones de Shakira ¿Qué tiene que ver Las canciones Wey? Wey Pues eso Es un valor agregado Ok Se me hace O sea wey Es que Cabrón Es que wey Estás hablando Para mí Estás hablando De De J-Lo y Shakira Wey Para mí De pinche opinión Claro wey Pero pues He seguido más a Shakira Que a J-Lo wey Ahí está Dime tres canciones De Shakira Por favor Este Guaca 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 Y Guaca Y Guaca Remix Guaca Guaca Remix Te voy a decir Cuatra Te voy a decir Cuatro Perdóname Guaca Guaca Y jeje Este La de Wey Pues es que Yo era Yo te puedo decir Treinta wey Ojos así Wey Ojos así Piedes calzos Piedes calzos Guaca Guaca Wey La loba Wey Amarillo Es muy buena Era la diez con cincuenta Que pega con Paquita La del barco Y yo era que hacía Tres voces A ver A ver el invitador A ver No hay que ver el comedia Ante invitador Paquita es que estamos al tú por tú Paquita es que a mí también me arrastra la peste Me apesta el ritmo en la vía A ver el invitado de Shakira RONDONINES Ay cabrón Oye wey Estoy nervioso wey ¿Por qué chingados me dejan a mí la elección wey? ¿Por qué? O sea JLo Shakira O sea Yo soy el que doy el bote El voto ganador El bote también Echame el bote también Porque están cayendo todas Madre viejo Criatura wey Piénsalo bien Déjate las canciones que dijo Miguel Y que ganó el álbum del año Mira Es que son muy parecidas O sea Vamos Estructuralmente Físicamente Fisiológicamente Hablando son Parecidonas O sea Es como mujer culiche Mucha narga Poca chichi ¿No? O sea Pero Ay wey Es que no sé Wey Ay Ay Me tragué la boca No sé wey O sea Esto Mira Les voy a decir exactamente Muy culo Que está cruzando por mi cabeza Estoy pensando Que entra por esa puerta JLo Y Shakira Y una me dice Ahora Ahora A huevo wey Dije O viene Fidel Castro wey O viene Chabelo wey Porque no va a salir otra voz De esa garganta De repente me dijo Shakira ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O sea Hijo de tu pinche madre Yo ¿Sabes qué wey? Me voy con Shakira Porque es Para mí Más guapa Más bonita Más bonita Más Más estética Sus facciones Me agradan más a mí Que JLo Pero Pero por estirpe wey Ay carajo Ojo JLo No estoy diciendo que no O sea Si algún momento Oye pues no voy a hacer una de esas ¿Quién chingado soy yo Para decirte que no? A ninguno de los dos Aparte le tengo más miedo A Ben Affleck Que a Que a Piqué wey Que a Piqué wey Un patadón de picar La verga Exactamente Y Ben Affleck No mami No eso es con todo respeto Tanto para Shakira Como para Como para Jail Y son amigas wey Aparte wey Toda la vida Wey Donde se llena Conflictuar por esta decisión No no es que A ver hija de tu pinche Que se pelee A la vida No ahí si los metemos A la vida 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 Bueno muchachos Ya nos vamos ¿Cuánto? Llevamos un pinche podcast De una hora y media ¿Eh? Sí porque la producción No nos corta No así nos dijo Bueno En redes sociales Ahí vamos a andar Como somos Somos en payasos En Instagram En Tik Tok En Facebook Y Yayo Zapata En Instagram En Instagram Mike Salazar Oficial 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 TV Televiso Y Daniel Beltrán Comedy Síganme Y llévense un premio Especial El premio es Mi gratitud Tu gratitud Tu gratitud ¿Qué más quiere? Esa Este Sí Ese taco de ojo Güey Sí Que vean Entran y digan Ay Shakir Shakir Qué buen imitador Es este arte Qué voces tiene Lo voy a cambiar De Daniel Beltrán Comedy Y le voy a poner Daniel Beltrán Comedante invitado El hombre De las diez mil voces Sí güey Como mil máscaras Mejor el hombre De las tres voces Exactamente Que después habla Como diez mil cabrones ¿No? Bueno Ahí estamos Tres voces Que en esas tres voces Las multiplicas Por un chingo Y todas son Perfecto Ahí está Ya vámonos A la chingada Nos vamos Gracias Cuídense mucho Compartan todo Ánimo Bye